Muy bien, pues nada, me encantada de que estén aquí. Hoy vamos a iniciar, o sea, este webinar era para explicarles un poco la base de LinkedIn, ¿no? Cómo tener un perfil optimizado, cómo sacar provecho a esta herramienta, porque para mí, trabajar la marca personal, LinkedIn lo que te hace es posicionarte como experto en tu sector, con lo cual hay que tener un perfil optimizado para luego poder conectar con las personas adecuadas y que lo que encuentren sea lo que nosotros queramos que vean, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta red social, LinkedIn. Yo estoy en LinkedIn hace como siete años y la verdad es que me ha traído muchas alegrías porque cuando empiezas a trabajarla activamente, empiezas a conectar con personas, empiezan a surgir oportunidades y vienen de eso, de conectar con personas. Es una red donde las personas quieren conectar con personas, pero siempre en el ámbito profesional, evidentemente. Nada que ver con Facebook o con Instagram, ¿vale? Aquí se trata de compartir contenido profesional y enfocado hacia lo que nosotros queremos hacer. Voy a ir admitiendo. Bueno, pues vamos a empezar. Me voy a presentar para los que no me conocen. Yo creo que casi todos me conocen, pero bueno, por si no me conocen, soy Mónica Salvador. Tengo una página web que es monicasalvador.com, donde ahí encontrarán material, tengo un podcast, un canal de YouTube y estoy en todas las redes sociales. Mi objetivo es ayudar a personas a trabajar su marca personal para ser visibles en el mundo profesional y acompañarlos en ese proceso, ¿no? Hay personas que necesitan un acompañamiento en cuanto a foco y a mentorización y hay otras personas que necesitan algo más como, por ejemplo, el aprender a usar todas las herramientas adecuadas para trabajar su marca personal. Pero bueno, estoy en ese proceso. También doy formación de marketing, ventas y habilidades sociales, coaching. Y estoy en mil fregados que, bueno, que muchos de ustedes sabrán ya. Bueno, pues empezamos con LinkedIn. ¿Qué es LinkedIn? Como les decía, es una red social que tiene 663 millones de usuarios. 260 de ellos, 260 millones en activos. De estos, un 40% lo usa a diario. O sea, que es una red social que ha crecido muchísimo. Cuando yo inicié aquí, no sé si eran 200 millones, ahora va por 600. Con lo cual, aquí puedes encontrar a prácticamente gran parte de las personas a nivel profesional y a nivel mundial, ¿no? Si hacemos pruebas, podemos ver que estamos conectados. Bueno, habrán oído lo de los seis estratos de conexión, ¿no? Entonces podemos conectar casi con cualquier persona a través de los segundos contactos, los terceros, los cuartos. ¿Vale? Es una red que tiene un potencial enorme. Aquí vemos un poquito, son datos de audiencia, ¿no? La clave está, es que si buscas a resultados distintos, no va siempre lo mismo. Tenemos que cambiar un poco el chip en LinkedIn. LinkedIn, hay personas que la usan como si fuera un Facebook, colgando cosas personales, o no la usan simplemente, crean su currículum y se olvidan de que existe. Entonces, ahí no le estamos sacando el partido que debemos sacarle. Entonces, te propongo que cambies el chip hoy y hagas cosas distintas y empieces a usar la red como se merece y verás los resultados, la verdad es que bastante pronto. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la importancia de las fotos de perfil, que veremos, analizaremos cuál es la adecuada, el banner, el título que debemos poner, cómo tener la URL personalizada, los datos de contacto, según lo que deberíamos tener en datos de contacto, el extracto, que para mí es la parte más importante, y también les voy a enseñar un truco para espiar sin ser visto, ¿no? Que podemos usar para obtener información cuando queremos conectar con algún cliente o prospecto o incluso para temas de trabajo. Bueno, pues espero que estén preparados porque empezamos. Vale, lo primero que hacemos cuando estamos en LinkedIn es definir qué es lo que queremos conseguir. Hay personas que a lo mejor quieren estar en LinkedIn para conseguir trabajo. Otros, pues para conseguir clientes para la empresa en la que trabaja, para consolidar su marca personal como referente en el sector, para estar al día de su sector profesional también. También puede ser que quieras mantener contacto con otros clientes o profesionales afines o con gente con la que has trabajado en otras empresas o estudiado, ¿no? Entonces el primer paso es definir tus objetivos, porque dependiendo de tus objetivos debes enfocar lo que vayas a poner en el perfil y también las publicaciones. Si tu objetivo es conseguir clientes para la empresa en la que trabajas, pues tendremos que enfocar las publicaciones de una manera. Si el objetivo es conseguir trabajo y conectar con posibles empresas que te puedan contratar, lo enfocamos de una manera distinta, ¿no? Entonces el primer paso que deberían apuntarse sería ese, definir los objetivos por los que están en LinkedIn. Vamos a hablar de las fotos de perfil. Aquí cogí algunos ejemplos, creo que tenía más, pero se ha borrado un poquito. Bueno, vamos a empezar con la primera. Aquí como verán hay dos personas, ¿no? La primera a la izquierda, dos personas. Bueno, esta foto de perfil no es la adecuada. ¿Por qué? Porque LinkedIn es una red profesional. No se trata de poner la foto con tu pareja, con tu perro, con tu hijo. No, aquí tienes que ser una foto donde salgas tú y de manera profesional. Esta foto sería adecuada para una red social como Facebook, no para LinkedIn. Luego, por ejemplo, la foto que está aquí debajo, la chica con el fondo blanco, la chaqueta roja, pues sí puede ser apropiada. Es una foto donde está sonriente, mira de frente, un fondo neutro, ¿vale? Esa puede ser apropiada. La foto del chico que está como en el mar, sería apropiada si su trabajo tiene que ver con el mar. Si no, no es apropiada. Si es simplemente su afición, no es apropiada, porque no se trata aquí de mostrar qué es lo que te gusta. Se trata de mostrar tu lado profesional, ¿no? Entonces, ya le digo, si él es capitán de barco, trabaja en barcos, lo que sea, sí puede ser apropiada, si no, no. Luego, esta, la chica que está encima, que está en blanco y negro, puede estar bien, pero quizás encuadra demasiado la cara, ¿no? Lo ideal sería que se viera de los hombros para arriba, como mínimo, ¿vale? Y que, o sea, que deje de ver la sonrisa como está ella, perfecto, pero que se vea un poquito más, ¿no? No solamente la cara. El chico que está al lado le pasa lo mismo. El que está abajo, pues la verdad es que el pobre parece que está un poco como enfadado, no sé. Se ven las notas musicales detrás, no sé si es que a lo mejor trabajan algo de música, pero la foto no es apropiada, porque la verdad es que no te provoca conectar con esa persona, ni querer contratarlo para nada, ¿no? La chica de la chaqueta roja, que está arriba, al lado derecho, también es una foto que es apropiada. Está sonriente, está así con fondo neutro, igual que la otra chica que estaba al otro extremo. O sea, que esa me gusta. Y luego la de abajo parece que está como asustada, una sonrisa súper forzada, muy cortada. A veces nos encontramos fotos en LinkedIn que un poco asustan, ¿no? O un logo, un logo no sería apropiado en ningún caso, ¿vale? Porque ya, como les dije, esto es una red profesional donde las personas quieren conectar con personas. Solo sería el logo apropiado si tienes un perfil de empresa. Que es una página de empresa completamente, ¿no? De resto no sería apropiado. Entonces, bueno, las claves para una buena foto de perfil. Pues, miren, que se les vea por lo menos de los hombros para arriba, mínimo. Que se les vea la sonrisa. Que se vea una mirada clara. Que el fondo sea profesional, ¿no? No que se vea, por ejemplo, una puerta a la cocina o lo que sea, que hay gente que ha visto fotos así, ¿no? Un fondo neutro o de tu despacho o incluso un fondo natural. No pasa nada, pero que sea más bien profesional, ¿no? Que tenga que ver un poco con tu profesión. Ese sería lo ideal. Que no hace falta ir tampoco a un fotógrafo a que te las hagan. Puedes hacerlo, pues, eso, con una pared blanca, como han hecho estas chicas, una buena iluminación y la ropa apropiada. Que tenga que ver con tu perfil profesional. Nada más. Con eso es suficiente. He visto también fotos de personas, de mujeres que a lo mejor salen una noche de fiesta y están guapísimas, se maquillan un montón y con el traje de noche se sacan la foto para LinkedIn. Tampoco. O la recortan de una foto de un grupo. No, eso está mal. O sea, no. LinkedIn es una red, como les digo, profesional. Aquí, LinkedIn ha puesto unas nuevas funcionalidades que pone, por ejemplo, esta que se llama Open to Work, que es para personas que están en búsqueda de empleo. ¿Es apropiado usar eso en el perfil de LinkedIn, en la foto de perfil? Vale. Hasta cierto punto sí y no. Hay dos casos. Lo puedes poner, el Open to Work, que lo vea todo el mundo, que yo no lo pondría en ese caso. ¿Por qué? Porque tú no sales a la calle con un cartel Busco Trabajo. Puedes comentarlo con las personas que te interesan, pero no sales con el cartel puesto. Entonces, yo no lo pondría para que lo viera todo el mundo. Y la otra opción es que lo pongas para que solo lo vean las personas que, o sea, los profesionales que hacen selección, los profesionales que hacen selección de personal. Entonces, ahí sí. ¿Vale? Los reclutadores. Ahí puedes ponerlo. ¿Vale? Que tienes las dos opciones. Yo lo pondría en el segundo caso, si estás en búsqueda activa de empleo. Si no, no lo pondría. Porque como luego lo veremos en el titular, no es apropiado ponerlo. Vale. Banner de portada. No sé si todos, me gusta, bueno, ahora no quiero que hable para lo del vídeo, pero después les preguntaré si tienen puesto un banner de portada, que es esta parte que está aquí detrás. Por defecto viene algo así, que pone LinkedIn, pero lo ideal es aprovechar ese espacio para poner algo que queramos transmitir. Si trabajamos nuestra marca personal, algo que tenga que ver con lo que hacemos. Si trabajamos por una empresa, podemos aprovechar para poner algo que nos interese de la empresa, ¿no? Depende de nuestros intereses, podemos usar esta parte para poner lo que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, puse este banner. Este banner se puede hacer con la herramienta Canva, que ya viene con las medidas específicas. Es una herramienta de diseño para no diseñadores. Se llama Canva. Entonces, con esa herramienta podemos diseñar nuestro banner. Hay un montón de ideas allí y puedes hacer algo bonito y que quede realmente adecuado para nuestro perfil y que sobre todo que llame la atención. Porque si ven, claro, esta parte gris así no llama la atención. Sin embargo, si aquí pones algo que destaque, pues tenemos más posibilidades de llamar la atención. Aquí, bueno, les hablo de la herramienta recomendada, que sería Canva. Es esta. Para mí es la mejor herramienta que puede existir porque es la que uso para todo. Porque en Photoshop y yo y las herramientas InDesign tenemos un problema de amor-odio. No nos llegamos a configurar bien. Entonces, uso Canva para todo. Vamos a hablar del titular. Después, de todas formas, voy a entrar en directo en LinkedIn para ver todos estos puntos que estamos hablando. El título. ¿Qué título ponemos? Bueno, aquí podemos, por ejemplo, aquí puse un ejemplo que no debería ser, no es el adecuado. Si alguien está buscando trabajo, que ponga en búsqueda activa de empleo. Esto no lo puedes poner. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, ningún reclutador va a buscar en LinkedIn un profesional en búsqueda activa de empleo. Va a buscar un profesional, yo qué sé, especialista en administración de empresas, comercial, lo que sea. Pero no pone en el buscador en búsqueda activa de empleo. Entonces, tenemos que poner la profesión que tenemos en el titular o hacia donde nos queremos dirigir. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, quiero trabajar en el sector comercial, pues dentro de la automoción, pues pongo comercial, sector automoción, no sé qué. Pongo ese titular, aunque no esté trabajando activamente ahora mismo en eso, pero es hacia donde yo me quiero dirigir. Entonces, si algún reclutador va a buscar un profesional de ese sector, va a buscar por esas palabras claves. Entonces, sí me puede encontrar. ¿Vale? De la otra manera no. Entonces, mi recomendación es que en el titular pongas que seas un poco más creativo, ¿no? Que pongas todo lo que haces. Cuanto más mejor. ¿Vale? No tienes que limitarte, por ejemplo, este de aquí, puso RRH, o sea, recursos humanos. Nada más. No me está diciendo nada ese titular. Sé que es alguien que trabaja en recursos humanos, pero no sé nada más. No me dice nada. Este es el ejemplo mío. Mentora y coach de marca personal, docente de marketing digital y venta, consultora de marketing. Aquí ya sabes un poco más lo que hago. Pues se trata de mostrar lo que haces. Usa las palabras claves de lo que tú haces para que pueda ser encontrado. Si alguien pone que en el buscador de LinkedIn que necesita un docente de marketing y venta, pues posiblemente le puedo salir yo. O a una consultora de marketing le puedo salir yo. ¿Vale? Porque tengo las palabras claves adecuadas metidas dentro del titular. Entonces, bueno, una recomendación es que mimen esta parte del titular. La URL y el perfil público. Aquí hay un error que suelo ver muchísimo, que muchas veces cuando estás dentro de tu perfil, ves tu nombre, el LinkedIn, tu nombre, y luego pone una serie de numeritos al final. Lo vamos a ver en directo. Yo creo que voy a salir de la presentación. Un momentito. Y lo vamos a ver en directo. Si les parece, porque esta parte me parece que es importante. Vale, estamos. Están viendo... Estoy compartiendo la pantalla. Están viendo la pantalla de LinkedIn. ¿Alguien puede decir sí o no? Yo veo la presentación, Mónica. Ah, vale. La pantalla de LinkedIn, no. Vale, pues vuelvo a compartir. Perfecto. Aquí. Ya está. Ya estamos. Ahora sí. Vale. Correcto. Ahora sí. Vale. Entonces, estamos viendo la pantalla de LinkedIn, ¿no? Normalmente aquí en la URL pone LinkedIn.com barraín barra Mónica Salvador y salen unos numeritos por defecto. Entonces, tenemos que limpiar esa URL para poder aparecer mejor en los buscadores. A nosotros lo que nos interesa es que el perfil de LinkedIn salga antes, por ejemplo, que el de Facebook profesionalmente, si lo quieres trabajar profesionalmente. Que otros perfiles que puedas tener en redes sociales. Y quitando los numeritos le estás facilitando la labor a Google. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para quitar esos numeritos? Nos vamos aquí a editar URL y perfil público. Y aquí pone editar la URL personalizada. Le damos al lápiz y lo que hacemos es que limpiamos, quitamos los números que salen por defecto al final. Le quitamos los guiones a nuestro nombre y dejamos el nombre que queremos que aparezca. A lo mejor resulta que quieres que aparezca el nombre y el primer apellido, el primer apellido, el nombre, el primer apellido y segundo apellido. Pues le dejas lo que tú quieras que aparezca. A veces te dice que ese nombre ya está acogido. Si hay otra persona que se llama como tú, entonces pues a lo mejor le tienes que añadir la inicial del segundo apellido o el segundo apellido. Vas probando hasta que das con tu URL personalizada de LinkedIn. Esta parte es bastante importante para luego aparecer correctamente en los buscadores. Le damos a guardar y ya está editado. Entonces, bueno, como verán, esta es la parte que más importa. Vuelvo al inicio. Si les parece, me salto a la presentación y sigo un poquito por aquí. Cuando nos damos data en LinkedIn, también hay algo muy importante que tenemos que hacer, que es la configuración. Tenemos que ir a cuenta, configuración y privacidad, para ver un poco cómo lo tenemos configurado en cuanto a visibilidad, revisión de datos, todo esto, ¿no? Entonces, yo iría poco a poco, preferencias de la cuenta, por ejemplo, nombre, ubicación y sector, idioma que utilizas, idioma del contenido. Mostrar las fotos de perfil. Elige si quieres mostrar o ocultar las fotos de perfil de otros miembros. Por ejemplo, yo lo tengo que mi foto sea visible para todas. Personalizar tu feed. Si quieres que esta funcionalidad, otros perfiles vistos, si esta funcionalidad aparezca en tu perfil. Yo lo tengo que no. ¿Vale? Y, bueno, aquí puedes ver un montón de cositas. No voy a entretenerme con esta parte. Pero sí que hay una parte muy importante. Inicio de sesión y seguridad. Aquí puedes cambiar las direcciones de correo electrónico. Si a lo mejor creaste la cuenta hace mucho tiempo y ese correo electrónico ya no lo estás usando, lo puedes cambiar aquí. ¿Vale? Añadir el número de teléfono sería interesante. La contraseña. ¿Vale? Y verificación en dos pasos. Yo les recomiendo que activen esto. Yo a lo mismo en esta me acabo de dar cuenta que en esta no lo tengo activado. ¿Por qué? Porque está habiendo mucho robo de cuenta. Entonces te mandan un correo donde te dicen que entres en tu LinkedIn y no sé. Y hay gente que está picando y te están robando cuentas. Sobre todo está ocurriendo más en Instagram. Pero, bueno, es importante la verificación en dos pasos para que nadie pueda acceder a tu cuenta. Visibilidad. Aquí hay una parte que es una de las cosas que les quería decir que para mí es bastante importante. Las opciones de visualización del perfil. Ahora mismo, si yo entro en cualquier perfil de ustedes en LinkedIn, ustedes ven quién ha entrado, ¿no? Mónica Salvador, no sé qué. Vale, pero si yo, por ejemplo, quiero investigar a una persona con la que quiero conectar un posible cliente, ¿no? Pero no quiero que esa persona vea que yo estoy un poco... Porque el perfil de LinkedIn nos puede dar mucha información antes de conectar con esa persona. Yo no quiero que esa persona vea que yo estoy investigándolo. Entonces me paso a usuario anónimo de LinkedIn. Entonces yo puedo entrar y esa persona no ve que yo estoy entrando. También, mientras yo estoy en un usuario anónimo de LinkedIn, no voy a ver quién me ve mi perfil a mí, ¿vale? Pero lo hago puntualmente para investigar antes de conectar con esa persona o me interesa ver algo y no quiero que sepa que estoy viéndolo, ¿no? Luego, cuando hago mi investigación, me vuelvo a pasar a perfil normal, ¿no? Visible. Y entonces, yo qué sé, si me interesa que esa persona realmente vea que estoy ahí, pues a lo mejor puedo también visitarlo en modo visible si lo que me interesa es que sepa que he entrado a su perfil. Pero bueno, yo esto lo uso para cuando, yo qué sé, quiero ver algo de la competencia, alguien que hace algo similar a lo mío, o algún cliente que quiero conectar que digo, bueno, déjame ver cómo se mueve antes de conectar con él y hago una pequeña investigación, ¿vale? Es un pequeño truco que tenemos los profesionales de esto. Vale, aquí opciones de visualización de tus historias, que lo puedes cambiar en modo visible o privado. Hay otra cosa que me gustaría decirles. A ver dónde estaba. Esperen que lo busque. Ah, eso, en la visibilidad de tu actividad en LinkedIn. Vale. Cuando están actualizando su perfil de LinkedIn, por defecto, les sale que comparte todo lo que estén haciendo con su red. Vale. Entonces, yo les diría que cambiaran esa parte. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, imagínate que ahora empiezan a actualizar su perfil y cambian el titular, la cerca de, empiezan a cambiar cosas, y al final les va saliendo mensajes a toda su red de que están cambiando esto, están cambiando lo otro, están cambiando, prefiero, yo prefiero, por ejemplo, hacer todos los cambios y después, si quiero notificar a mi red que estoy en un nuevo proyecto, lo pongo, entonces, que sí, que notifique a mi red. De resto, lo tengo que no notifique a mi red de los cambios que voy haciendo en mi perfil. ¿Vale? Entonces, esto sería aquí. Comparte actualizaciones del perfil con tu red. Si quieres que notifiquemos a tu red sobre las actualizaciones importantes de tu perfil, se refiere a eso, que estoy cambiando cosas, a lo mejor lo estoy actualizando. Yo lo tengo que no, por eso, por eso mismo. Lo de notificar a tus contactos cuando aparezcas en las noticias, eso sí lo tengo que sí, porque si yo publico algo, o me mencionan en algo, pues quiero que la gente lo sepa, ¿no? Porque me están, han publicado algo mío, lo que sea. ¿Vale? Lo demás lo pueden revisar ustedes, pero bueno, estas dos cositas quería que las supieran, porque creo que son interesantes de saber. A ver, volvemos al perfil. A ver, aquí estamos, en mi perfil. Entonces, ¿qué otra cosa quería comentarles de aquí? La información de contacto. ¿Ven que tenemos aquí la información de contacto? Cuando yo despliego la información de contacto, como verán, yo tengo un montón de datos. Tengo mi correo electrónico, mi Twitter, la fecha de cumpleaños, no el año, ¿eh? El número de móvil, mi web y el perfil de LinkedIn. Hay personas que prefieren no tener tanta información. Yo tengo toda esta información porque creo que es súper interesante que si quieren contactar contigo a través de LinkedIn, es por algo profesional, ¿vale? Entonces, es facilitar el camino para que la gente pueda conectar contigo. A mí me han llamado, por ejemplo, a empresas de la península, consultoras, porque necesitaban saber si yo tenía disponibilidad para dar un curso y lo necesitaban saber sobre la marcha, y me han llamado porque está mi teléfono puesto ahí. Entonces, yo creo que es súper interesante tener los datos, cuanto más mejor, porque, como les digo, es una red profesional y no te van a estar llamando para tonterías, te llaman para temas profesionales, ¿no? Entonces, y si no es urgente no te llaman, te mandan un correo o un mensaje a través de LinkedIn. Pero mi consejo, he visto un montón de perfiles que no tienen prácticamente nada, mi consejo es que es una red profesional, aporta, o sea, facilita a la gente que conecte contigo, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuantos más datos, mejor. Aquí tenemos en LinkedIn varias secciones, ¿no? Aquí podemos añadir, aquí hay un botoncito que podemos decir añadir secciones. La presentación acerca de destacado, la trayectoria laboral, educación, licencias y certificaciones, experiencias, aptitudes, logros, información adicional, hoy día más compatible. Aquí podemos ir añadiendo lo que nosotros queramos si todavía no lo tenemos añadido. ¿Vale? Ahora, después vamos a hablar de la cerca de que para mí es la parte fundamental del perfil de LinkedIn, pero lo vamos a ver en la presentación que lo tengo preparado como lo tienen que escribir él acerca de. Antes quería comentarles que aquí, si hay alguien que esté buscando trabajo, puede mostrar a los técnicos de selección que estás buscando empleo y controla a quien puede verlo. En el caso de que no quieras, imagínate que estás trabajando para una empresa, pero quieres cambiar, pues esta parte está muy bien porque puedes mostrar a los técnicos externos a tu empresa, ¿vale? Que estás buscando trabajo, pero que no lo vea tu empresa. Entonces aquí sería comenzar, pones añadir los cargos que te gustaría, qué oportunidades que harías, me gustaría, me interesa trabajar en el caso, la ubicación, fecha de inicio, jornada completa o el tipo de interés que tienes. Y aquí eliges quién puede verlo, todos los miembros de LinkedIn o solo los técnicos de selección. En cuanto a, no les mostré dónde ponerlo de Open to Work, por si hay alguno que quiera hacerlo, sería aquí, tocas en la foto y aquí te pones, ¿vale? Lo puedes aplicar aquí. Luego, aquí sería, comparte que estás buscando a personal y atrae candidatos cualificados en caso de que necesites personas para tu empresa, que lo puedes hacer. Esta parte de acerca de, ahora lo vamos a ver en la presentación, pero después de la acerca, antes de la acerca de, les quiero enseñar esto de aquí, destacado. Cuando trabajamos nuestra marca personal, ya sea porque trabajamos para nosotros mismos o porque trabajamos para una empresa, lo ideal es enseñar un poco más de nosotros, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos o qué hace nuestra empresa, ¿no? Entonces, aquí en destacado puedes añadir el material audiovisual que necesites para mostrar lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo o tu empresa. ¿Cómo lo hacemos? Le damos aquí a más. Puedes añadir publicaciones, ¿vale? Incluso publicaciones que tú hayas hecho, si tienes publicaciones que haces. Artículos, muestras artículos, enlaces, si tienes un enlace a la web de tu empresa, alguna presentación, cargar contenido en multimedia, fotos, documentos, presentaciones. Puedes cargar todo lo que necesites aquí que un poco refrende tu marca personal, lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Bueno, les pongo un ejemplo. Yo tengo aquí mi canal de YouTube, una entrevista que me hicieron en Tiempo de Canarias, mi podcast, que por cierto tengo que actualizar la foto que ya la había cambiado, el ebook que tengo en mi web gratis y dos entrevistas en televisión que tenía y tengo compartido aquí los vídeos, ¿vale? Estas ya tienen un tiempo que a lo mejor ya debería quitarlas porque ya tienen, pues, eso, tres años o algo así, pero tengo material nuevo, todo esto es nuevo, ¿vale? Entonces, quien quiera saber algo más de mí puede acudir aquí a Destacado y me ve hablando en YouTube, me ve cómo me expreso, ve la entrevista que me hicieron, qué es lo que opina sobre el tema del mundo online, lo que sea. Puede saber algo más de mí, ¿no? O sea, me ayuda a trabajar mi marca personal. Este Destacado. El acerca de, vamos a hablar del acerca de. El acerca de es la parte más importante porque cuando alguien quiere saber algo de nosotros, lo primero que ve es el acerca de. Si el acerca de no le engancha, no ve nada más, ¿vale? Es la parte que tiene que destacar, sí o sí. A veces me encuentro que hay personas que no tienen nada puesto en el acerca de, otras que tienen apenas una línea o dos líneas, y que hablan con términos como, soy un profesional altamente cualificado, con más de 20 años de experiencia en el sector. ¿Eso les ha dicho algo? No, no les ha dicho nada. ¿Vale? No está conectando. Tenemos que intentar que el acerca de hable de nosotros, pero también que conecte con la persona que lo está leyendo, ¿vale? Que le diga, oye, pues, esta persona puede ser interesante para mi proyecto o para conectar profesionalmente o lo que sea, ¿no? Entonces, para eso tenemos que usar el marketing emocional y, sobre todo, pensar en cómo vamos a ayudar a la persona que nos está leyendo. Porque, sí, le interesa saber algo de nosotros, pero lo que realmente le interesa a esa persona es saber lo que podemos hacer por ella, ¿vale? No, no, o sea, no le interesa tanto toda mi trayectoria profesional como lo que yo, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar, Mónica? A mí me puedes contar 20 mil milongas y estar 20 minutos poniéndome ahí toda tu experiencia, pero ¿cómo me puedes ayudar a mí? Eso es lo que realmente les interesa, ¿vale? Entonces, vamos a... Voy a pasarme otra vez a la presentación. Dejo de compartir pantalla. Vuelvo a la presentación. Perdón. Compartir pantalla. Ok, aquí estamos otra vez. Los datos de contacto. El acerca del extracto, ¿vale? Es la parte, como les digo, fundamental. ¿Qué tienes? O sea, me gustaría que luego, si quieren, me lo comenten, que tienes escrito en las dos primeras líneas del extracto, ¿vale? Tu extracto de LinkedIn es el lugar donde comunicar tu marca o la marca de tu empresa, es tu espacio para hablar. Y son 300 palabras que tienes para conectar y destacar. Y tienes que engachar en las tres primeras líneas qué es lo que se ve sin desplegar. Tienes que lograr que la gente tenga interés en leer el resto. ¿Vale? Entonces, esta sería la estructura del extracto. De todas formas, después del webinar, si alguien tiene dudas o quiere que le revise el perfil o lo que sea, no hay ningún problema. Me manda un mensaje y me dice, oye, Mónica, has escrito mi extracto y me gustaría que lo revisara. Pues lo revisamos, ¿no? Pues la estructura del extracto sería la siguiente. Introducción, frase, resumen de lo que haces y lo que aportas al cliente. En este caso sería, me llamo Mónica y estoy aquí para ayudarte. Esto es un ejemplo, ¿no? No es el mío de verdad. Me llamo Mónica y estoy aquí para ayudarte a ti y a tu empresa a relucir frente a la multitud a través de tu perfil de LinkedIn y estrategias de marketing. O sea, me presento y hablo un poquito más de mí. Siempre he creído que todos somos únicos y que cada uno tiene su propio lugar en el mundo. Como verán, estoy usando un poquito las emociones, ¿no? Quiero ayudarte a ti y a tu empresa a contar tu historia, a traer a clientes, los buenos de verdad, a los fieles, a quien cuente tu historia seas tú. No estoy diciéndole toda mi experiencia ni que soy una profesional de no sé qué tantos años en el sector. No, porque no les interesa. ¿A quién ayudo? Pues aquí explico. Ayudo a empresas y a profesionales. Aquí lo redacto. Ayudo a empresarios que no tienen departamento de marketing a crear sus propias estrategias de marketing y su plan de acción que les ayuda a comunicar mejor para posicionarse y tal. Esto lo podríamos hacer incluso más reducido, pero aquí estoy claramente hablando de quién ayudo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Los pasos de desarrollo tanto para empresas como para profesionales son seis. Explico los pasos y mis servicios. Hablo de mis servicios. Pues tengo un curso online o explico mis servicios. Pues tengo mentorías individuales, asesoramiento personalizado y un curso online. Y también un curso gratuito, lo que sea. Y siempre al final una llamada a la acción. Contacta conmigo de si quieres conocerme mejor o describir nuevas estrategias o quieres más información, puedes contactar conmigo a través de mi web o enviarme un correo electrónico. Entonces siempre les invito a que conecten conmigo. ¿Vale? Si esto que les he puesto les ha gustado o les llama la atención, por ejemplo, yo tengo lo del café virtual gratis, que las personas o las empresas pueden tener un café virtual conmigo para un poco asesorarlas, ¿no? Entonces, este extracto tiene que lograr conectar con las emociones la persona que lo está leyendo. Y decirle claramente qué es lo que haces, cómo lo haces y para qué lo haces, ¿no? No sé si esto quedó claro. Espero que sí. Como estamos aquí en silencio, después paro un poquito la grabación o luego corto el tema para poder hablar un poco con ustedes. Al final, podrías añadir algo así como una frase resumen que refleje tu marca, si quisieras, ¿no? Por ejemplo, para mí una frase que me gusta mucho es ese. Un viaje de miles de kilómetros empieza por un pequeño paso. Y es verdad que todo empieza por un pequeño paso. Entonces, si les parece... Esto ya lo vimos. Vale. ¿Qué les parece si ahora volvemos a entrar al perfil de LinkedIn? Seguimos hablando de LinkedIn, pero antes me gustaría si tiene alguna pregunta, irlas contestando ahora. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Dentro de LinkedIn. Como les decía, bueno, Laura, lo que te decía aquí, una foto tuya, sí o sí, ¿vale? La cerca de que es la parte, como les decía, súper importante. Son 300 palabras que tenemos que aprovechar aprovechar para que la gente vea lo que hacemos. El destacado, que aquí tienes oportunidad de poner un montón de material. Aquí esta es información que te da LinkedIn de quien ha visto tu perfil. Esto te lo da de la última semana, ¿no? 18 visualizaciones de tus publicaciones, apariciones en búsqueda. Sí. Aquí, bueno, una información solo para ti, el nivel estelar, ¿no? La actividad, aquí puedes ver tus últimas publicaciones, si has hecho publicaciones. Y la experiencia, ¿vale? La experiencia sí es importante ponerla, y no solamente el titular de la experiencia, ¿no? Sino, pues, desarrollar algo de lo que has hecho, aunque sea brevemente, para que la gente tenga una referencia de cuál es tu expertise, ¿vale? Hay veces que me encuentro cosas como muy amplias, que tampoco, porque la gente no lee tanto, ¿vale? Algo muy resumido de cuál es tu experiencia. Por ejemplo, yo tengo experiencia, pues, aquí como autónoma siete años, ¿no? Pero también dentro de esos siete años, pues, docente de la EOI, mentora, docente de FIFEDE, de la Era de los Valientes, analista. Y luego ya mi anterior experiencia, bueno, todos estos de docente, de... Uf, tengo mucha experiencia. Mi anterior experiencia como en otras empresas, ¿no? De Fagor, en Orgate, en empresas donde trabajé hace más años. Siete años atrás. Bueno, treinta años atrás. Bueno, aquí está toda mi experiencia, pero como verán, lo pongo brevemente. No pongo todo, no desarrollo todo lo que hacía en esas experiencias. Es importante para que se vea un poco tu trayectoria, evidentemente, si es lo que estás enfocado, Fernando, ahora mismo es en la búsqueda de empleo. ¿Vale? Esta parte sí la rellenaría. Si la empresa tiene perfil en LinkedIn, como verás, aparecerá el logo, al nombre de la empresa, aparece el logo de la empresa. Si la empresa no tiene perfil profesional, me refiero, página profesional. Si la empresa no lo tiene, pues no aparecerá. Por ejemplo, yo no tengo... Yo, como Mónica Salvador, no tengo página profesional, tengo solo mi perfil, por eso no sale el logo. ¿Vale? Entonces, educación, también añadir la educación. Licencias y certificaciones. Si tienes algo distinto, por ejemplo, analista PDA, docencia, pues estas licencias y certificaciones, la añades aquí. Aquí, como verás, simplemente es darle al más. Y todo esto también lo puedes... A ver, editar, mover, como te interese. Ahora se me abrió PDA, perdónenme. Esta parte es como más técnica. Sabes que tienes que, pues, dedicarle un ratito y tener toda tu experiencia y tu formación y tus aptitudes. Luego están las aptitudes y validaciones. Antes se solía decir que no es nada más falso que una validación de LinkedIn, porque la gente te valida cosas sin saber si realmente las tienes, esas aptitudes o no. Pero ahora mismo, LinkedIn, que es muy listo, pues ha hecho hacer un test de aptitudes. Si tú quieres certificar que realmente tienes esas aptitudes, puedes hacer un test que te proporciona LinkedIn para certificar que tienes esas aptitudes. ¿Vale? Entonces, a mí, por ejemplo, tú puedes añadir unas aptitudes que tienes. Por ejemplo, si yo ahora mismo estoy... Estoy formándome en YouTube y he sacado una certificación o tengo una actitud de video marketing, pues lo puedo añadir aquí. Y la gente que quiera me la validará o no. ¿Vale? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, 76 validaciones de redes sociales. ¿Vale? Aquí te van validando la gente que considera que sí que tienes esas aptitudes, pero como te digo, que lo puedes certificar haciendo el test de aptitudes. Tengo todo esto. Y recomendaciones. ¿Qué hacemos con las recomendaciones? Esta es como la prueba social de qué tipo de profesional eres. Es importante tener recomendaciones. No recomiendo más de cuatro, como mucho cinco, porque tampoco la gente lo lee. Yo, por ejemplo, aquí me he pasado, tengo siete recibidas. A lo mejor tengo que quitar ya recomendaciones. Entonces, pero con cuatro podría estar bien perfectamente. ¿Cómo hacemos para solicitar una recomendación? Le damos aquí, al lápizito, bueno, solicitar una recomendación. Tiene que ser alguien que esté ya dentro de LinkedIn. No puede ser alguien que esté fuera, por ejemplo. Si yo le digo, yo qué sé, Eugenio, te voy a pedir una recomendación. Eugenio. García Aleana, imagínate. Escoge tu cargo en ese momento, pues consultora, yo qué sé. Entonces, me pregunta, ¿de qué conozco a Eugenio? Y me digo, pues, yo qué sé, trabajo contigo, fuiste cliente, fue cliente tuyo, te dio clases o le diste clases, fue tu mentor, estudiasteis juntos, aquí tengo que indicar la relación, ¿vale? En este caso, no trabajamos juntos, Eugenio, ni te he dado clases, con lo cual no puedo, pero bueno, vamos a poner que tú me diste clases. Le digo, siguiente, Aleugenio, te escribo, ¿podrías recomendarme? Estoy actualizando mi perfil de LinkedIn y me gustaría tener tu valoración del tiempo que compartimos juntos en la formación, ¿no? Entonces, Eugenio tiene dos opciones, o bien ignorar mi solicitud, o bien escribirme una recomendación, pero puede ser que Eugenio me escriba una recomendación que no dice nada realmente de mí, sino que por compromiso me diga, sí, Mónica es una gran profesional y trabaja muy bien, y ya está. Eso realmente dice poco de mí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Puedo, o bien decirle a Eugenio, oye Eugenio, que mira, que creo que a lo mejor se ha quedado un poco corta tu recomendación, o no dice lo suficiente, o simplemente no la publico, no le digo nada a Eugenio y no la publico, ¿vale? Tienes que compartir recomendaciones que realmente digan algo de ti, si no, pues para eso no la publiques. Por ejemplo, aquí tengo una de Candy, que a veces, que Candy es que le gusta, esa fue a la misma mía, y le gusta mucho todo escribir. Entonces, he tenido la gran fortuna de trabajar con Mónica, diferentes proyectos, porque también la he metido en cositas, ¿no? Siempre cerca de marketing y de la comunicación, he aprendido muchísimo a su lado, es una persona metódica, cualificada, amplia experiencia, larga todo, y en este caso, sí que me pareció que conectaba, entonces la publiqué, ¿vale? Pero si no conecta, pues no la publica, ¿vale? Luego logros, cursos, que quieras añadir, y yo... Una pregunta. Dime. ¿Cómo lo publicabas? Cuando te llega la recomendación realizada por esa persona, tú le puedes dar a comentar con esa persona, a publicar, automáticamente, y así te publica. ¿Vale? Tú la solicitas desde aquí, como acabamos de ver, y luego ya te llega la respuesta de esa persona, y tú le dices, vale, publico, y automáticamente te sale aquí. ¿Vale? Si la ves adecuada para tu perfil. Yo ya les digo que no es conveniente publicar cualquier recomendación, tienes que intentar que sea la adecuada, ¿no? Aquí añades también los logros si quieres añadir algo, por ejemplo, para gente que no tiene experiencia profesional, como los jóvenes, es importante también añadir un apartado, si tienen hijos jóvenes que todavía no tienen experiencia profesional, en este caso, pueden intentar añadir, por ejemplo, experiencia voluntariado, o imagínate que han estado colaborando en sitios, lo que sea, sería ideal, porque es verdad que una de las cosas más importantes, con la que chocan los jóvenes, en este caso, a la hora de crear el perfil de LinkedIn, es que no tienen experiencia profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues añadir con experiencia voluntaria de hoy, pues colaboré con tal empresa en la creación de tal desinteresadamente, o lo que sea, intentar o con una ONG, o hice estos trabajos en verano, intentar añadir cosas que aunque no sea propiamente una experiencia profesional, también dice mucho de ellos, ¿no? Como personas, entonces ayuda a completar el perfil en lo que logran esa experiencia profesional, que ahora mismo es un problema bastante grave para los jóvenes, como sabrán, tenemos una tasa de paro de jóvenes juveniles impresionante, impresionante, bueno, impresionante, dime. En mi caso, pues tengo muy poca experiencia, y yo pues en esa parte no he puesto nada, entonces, yo he hecho voluntariado, pero no tiene mucho que ver con lo mismo. Pero no importa, dice algo de tu personalidad, que eres una persona comprometida, que es colaboradora, ¿sabes? De todas formas, Laura, tu caso es distinto porque tú estás trabajando en tu marca personal, ¿no? Sí. Como artista. Sí. Claro, aquí tú no es que estés buscando un trabajo, estás buscando clientes para tu servicio de artista, ¿no? Entonces es distinto, pero sí puedes explicar tu experiencia profesional como artista porque sí que haces un montón de cosas. Vale. Vale, yo detallaría todo lo que haces, que sé que ahora mismo estás colaborando con, te han contratado para algo, me han dicho hoy, me dijo un pajarito hoy, para un servicio nuevo, ¿no? Y que, bueno, haces exposiciones, haces un montón de cosas. Sí. Y aunque ahora está la situación un poco parada, pero ahí, bueno. Pero estás trabajando en tu marca, que lo sé, que te sigo. Vale, entonces aprovecha y todo eso que estás haciendo, vuélcalo aquí. ¿Vale? Vale. Vale, intenta enseñar quién eres, quién es Laura, qué está haciendo Laura, ¿no? Eres joven, pero estás haciendo muchas cosas y estás trabajando por tu cuenta, ¿no? Estás creando tu trabajo ahora mismo. Sí. Vale, pues esa es la clave. Bueno, como verán, hasta aquí es la parte, bueno, también hay otra posibilidad del perfil, añadir el perfil en otro idioma. Imagínense que tienen clientes en otros países y quieren tener el perfil en otro idioma. Le dan aquí añadir el perfil en otro idioma, seleccionan el idioma, pero no es que se los traduzca LinkedIn automáticamente, tienen que escribirlo ustedes todo en otro idioma. ¿Vale? Entonces, la clave está es que cuando alguien desde otro país entre en LinkedIn y les busque a ustedes, dependiendo del país y del idioma que tenga predeterminado ese país, pues les saldrá el perfil en un idioma o en otro si lo tienen en varios idiomas. Si solo lo tienen en español, evidentemente saldrá en español, pero hay personas, por ejemplo, ahora mismo estoy asesorando una empresa de Murcia que tengo a varios comerciales que tienen clientes en Europa, ¿no? Entonces, ellos sí que tienen los perfiles en varios idiomas y porque tienen, pues uno trabaja con los Países Bajos, otro trabaja con no sé quién, entonces lo tienen en varios idiomas. Entonces, dependiendo del país, pues verán un idioma u otro. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí, muy bien. ¿Sí? Vale, pues me alegro muchísimo. Aquí hay un par de mensajitos en el chat, voy a mirar, muy bien, perfecto. Si tienen alguna duda me lo van diciendo, pero ahora les voy a hablar de una parte súper importante para LinkedIn. Vamos a hablar de conectar con personas, ¿vale? Hemos visto la parte básica del perfil, de cómo configura un perfil, cómo tenerlo bien, visible, que llame la atención, que la gente se quiera quedar a saber más de nosotros, que quiera conectar con nosotros, pero luego llega la parte de trabajar la red, de conectar con personas, de marketing de contenidos. Quizás hoy no nos va a dar tiempo de la parte de marketing de contenidos y de cómo compartir contenido, qué tipo de contenido y todo eso. Yo creo que eso se merece otro webinar completo, ¿vale? Pero sí que les voy a dar algunas claves para conectar con personas, si les parece. Vamos a ir a mi red, ¿vale? Aquí podemos buscar, pues, yo qué sé, personas que nos interese, pues, yo qué sé, video marketing, imagínate que pongo la palabra marketing, video marketing. Entonces, por puestos, ¿no? Director, manager, me salen personas, puedo buscar por empleos, por empresas, por grupos, aquí puedo hacer una búsqueda por lo que yo quiera, ¿vale? Aquí hay un montón de filtros, ¿no? Aquí me salen personas, por ejemplo, para un curso del que fui directora de la EOI, necesitaba un profesor de video marketing y lo hice así, lo conseguí así, porque no conseguía profesor y al final el chico, pues, dio todo el curso y la verdad es que súper bien. Entonces, aquí me salen una serie de personas que puede ser que me interese conectar o no, son segundos contactos por lo que veo, ¿no? Entonces, puedo hacer dos cosas, si le doy aquí a conectar, directamente le va a llegar mi invitación a LinkedIn, ¿no? Que yo quiero conectar con él, pero eso no es lo adecuado, ¿vale? Lo adecuado sería entrar en su perfil, no lo conozco de nada, o sea, yo estoy aquí, le digo, voy a conectar desde aquí, desde su perfil y desde aquí me dice añadir nota. Aquí tengo que añadir una nota, o sea, yo les invito que cuando conecten con personas que les pueda interesar en LinkedIn, o sea, no conecten con cualquiera, hagan un estudio de los contactos que les interesa, ¿no? Entonces, le envían una nota para presentarte, pues me gustaría tener entre mis contactos porque he visto tu empresa, me parece súper interesante, me gusta lo que hacen, lo que sea, le hacen una nota. Vale, ¿para qué es esto? Porque ya esa persona nos va a contestar cuando nos acepte, si nos acepta nos va a contestar. Entonces ya tenemos un camino abierto, un camino de doble sentido de comunicación. No se trata de que, si imagínate que queremos, es una empresa que nos interesa venderle un futuro o que nos interesa trabajar en ella un futuro, no se trata de ir después como un elefante por una cacharrería a decirle, oye, pues estoy buscando o quiero venderte o no, no se trata de eso, se trata de abrir un canal de comunicación, ¿vale? De que esa persona te contesta, tú le das las gracias y ya está, ya está abierto. Vas trabajando esa relación, ¿cómo? Pues le comentas lo que comparte, comparte cosas que crees que puede gustar esa empresa, lo que sea, ¿no? Vas trabajando esa relación, le comentas, le das me gusta, no sé qué, te haces visible. Llega un momento que necesitas conectar de verdad para vender algo, para tal, ya hay abierto un canal y ya no eres un desconocido, ¿vale? Ya puedes mandarle un mensaje y lo más probable es que te dé una cita o te escuche por lo menos la propuesta que le tengas que hacer. A mí me pasó cuando era socia de una empresa de formación en la península, pues yo tenía que contactar con empresas, con directores de recursos humanos aquí de hoteles y cosas así, bueno, y de empresas. Conecté con varios, hice ese trabajo de comentar, de estar activa en LinkedIn, de compartir con contenido. Vale, llegó un momento que ya habíamos sacado unos cuantos proyectos y teníamos que presentar aquí en Canarias pues nuestra propuesta formativa que era basada en PDA y todo eso, pues lo que hice fue mandarle un mensaje a cada uno de ellos, le mandé un mensaje a ocho de las personas que había contactado pues dos o tres meses antes o cuatro, no sé, le mandé un mensaje a ocho, siete me dieron cita presencial, sobre la marcha, no era ninguna desconocida, ¿vale? Vete a hacer eso a puerta fría, lo más probable es que nadie te reciba. Entonces, bueno, les invito a que lo hagan de esa manera, abran ese canal y lo usan y activamente cuando quieran, o sea, cuando lo necesiten realmente, pero sin empezar a vender de buenas a primeras y ofrecer. A ver, Judith, dime. No, no tiene que ver justo con, perdona porque te he interrumpido, pero si no, lo dejamos para luego la ronda de preguntas al final. Ah. Es sobre, es sobre el fondo, sobre la fotografía del fondo, que eso lo dice que yo tengo ahí pendiente también yo de actualizar. Vale. Y era simplemente para preguntarte sobre la fotografía, porque es verdad que hay diferencia entre esa y la otra. Sí. Y no sé si hay algún criterio en sí que, porque te veo, por ejemplo, más distendida, no es una fotografía, estás como mucho más a gusto, se ve que es un lugar íntimo. Sí, no, es simplemente como, ¿te refieres a la mía, por ejemplo? Sí. Porque esto, sí, decidí poner algo, como me hice en la sesión de fotos hace poco, decidí poner algo más que conecte con las personas, que se vea trabajando, pero relajado, no quiero dar una imagen excesivamente detrás de chaqueta y corbata, bueno, yo no llevo corbata, ¿no? Pero excesivamente seca y fría, ¿no? Quería dar una imagen cercana y hablo de destacar con tu marca personal y esto no significa que esto no lo cambie ahora, en breve, posiblemente la vuelva a modificar, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene que ir un poco a acuerdo de tu personal y a lo que tú quieras transmitir. Yo quiero transmitir cercanía. Vale, ¿y es necesario poner una foto o simplemente puedes poner algo que identifique? Puedes poner un fondo con una frase, algo que te identifique, algo que quieras transmitir, ¿vale? O algo de tu página web o algo así. O tu página web, exacto. Vale, 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 simplemente eso, perdona que te interrumpí que no tenía nada que ver ahora con lo que estabas poniendo. Tienes que ver un poco lo que quieres transmitir con esta imagen, simplemente. Muy bien. Y para que conecte, a lo mejor resulta que les pregunto a ustedes y me dicen, pues no nos gusta lo que has puesto. Bueno, pues, ¿sabes? Pero yo lo que quería transmitir con esto era cercanía y a lo mejor dentro de poco lo cambio o eso tiene que ir variando según vas variando también tu proyecto o tu idea. Sí, pero por eso, yo lo que quería saber era que no necesariamente tiene que ser estrictamente profesional. Bueno, aquí estoy, aquí me veo distanida, pero realmente estoy trabajando, ¿no? Es como estoy trabajando en tu marca. Pero bueno, sí, pero puede ser como tú decidas. Vale, lo que les decía de la red, como les acabo de comentar, es súper importante. aquí pueden buscar ya LinkedIn, que es bastante listo, les dice, oye, pues aquí hay personas que puedes conocer de donde hice el máster, ¿no? Puedes conectar con estas personas o con cargos similares al tuyo, me va diciendo personas con las que yo puedo conectar. Yo les propongo que cada cierto tiempo revisen y vayan ampliando su red de contacto siempre pensando en vuestros objetivos profesionales, en lo que quieren conseguir. ¿Vale? Entonces, una vez tengan claros los objetivos, van viendo que personas les puede interesar para vuestro perfil. ¿Vale? Y siempre con un mensaje por medio. Mónica, excelente, aunque ya tengo que irme. Ah, vale, vale, Zulema. Gracias por conectarte. Tenemos que hablar, Zulema, por cierto. Bueno, un abrazo. Bueno, pues, esta es la parte que quería enseñarles hoy, ¿no? La parte del perfil y cómo conectar. Hay otra parte que es súper importante que es esto, el contenido que vamos a publicar. Y también lo de los grupos de Facebook que están aquí. A ver, que hay en soluciones. Un momentito. Hola, Mónica, te quería preguntar ¿con qué frecuencia consideras que hay que publicar en el tema? Mira, lo ideal sería publicar mínimo tres veces a la semana, pero si es algo que te cuesta mucho porque hay gente que me dice es que no puedo porque estoy súper agobiado porque tengo mucho trabajo o lo que sea, lo ideal, por lo menos dos veces a la semana para ser visible y para trabajar la marca personal. ¿Y serían las mismas publicaciones que empleas en otras redes? A veces sí, a veces no, porque date cuenta que en LinkedIn tiene un perfil más profesional y a lo mejor en Instagram es como más visual, depende. hay veces que yo reutilizo publicaciones y hay otras veces que no, que simplemente hago publicaciones específicas para LinkedIn. Va a depender del tipo de publicación, tienes que pensar en los objetivos que tienes para LinkedIn, con quién quieres conectar, qué quieres mostrar en LinkedIn, cómo quieres trabajar tu marca personal. si tu objetivo es posicionarte, por ejemplo, como experto en el sector de la automoción, estoy hablando en figurado, entonces a lo mejor en Instagram publico una serie de cosas distintas porque es como una red más cercana y tal, y aquí publico contenido que tenga que ver con el sector, con el sector, contenido propio, también una pequeña parte de contenido propio, por lo menos un 30% de contenido propio y luego contenido de mi empresa si es que trabajo para una empresa. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que es distinto, aquí tienes que ver el enfoque de quién lo va a ver, qué es lo que quieres conseguir cuando vea tu publicación. ¿Vale? Confuente. Vale, Mónica, gracias. Entonces, aquí por ejemplo a veces te encuentras, bueno, estos son clientes míos, como verán, pues ella lo escribe en francés porque está enfocada hacia ese mercado, ¿no? Entonces, bueno, lo enfoca hacia ese tipo de clientes y es contenido de la empresa, ¿no? En este caso. Y hay gente que de repente te ves aquí que publica una foto de una paella. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Pero de todas formas creo que vamos a hacer otro webinar, si les parece, el próximo mes solo enfocado al marketing de contenidos para LinkedIn. ¿Cómo hacer? ¿Qué herramientas usar? Porque ya llevamos una horita, vamos a hacer las preguntas y ya finalizamos, pero voy a hacer otro enfocado a eso, a cómo hacer el contenido para LinkedIn, qué herramientas utilizar, cómo programarte y cómo compartir ese contenido para llegar a donde quieres llegar. Si les parece, nos centramos en el siguiente en eso. Entonces, bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Quieren hacer preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, soy Juani, me ha parecido súper claro la exposición y sí, cuenta conmigo también para el próximo mes. Tengo una pregunta en relación a la cerca de qué opinas de enfocarlo desde un punto de vista como si estuviéramos en un elevator speed, ¿no? Como un storytelling. Sí. Como contar un poquito de tu experiencia desde ese punto de vista. Más que nada porque me gustó mucho lo del marketing emocional que comentaste y, bueno, simplemente te quería preguntar qué opinas de eso. Claro, es que realmente lo que estoy hablando es eso, usar el storytelling, el contar un poco lo que haces, cómo lo haces, quién eres. De todas formas, si alguno quiere, cuando les voy a mandar el enlace al vídeo de YouTube, les puedo mandar también una plantilla que tengo hecha para la cerca de, ¿vale? Para que lo puedan desarrollar y que les sea más fácil con todos los pasos a seguir. Vale, genial. Muchísimas gracias. Si lo quieren, pues se los mando y así lo pueden hacer. ¿Vale? Bueno. Mónica, yo te quería preguntar, has hablado antes de cuando has puesto tu LinkedIn de una aplicación que se llama Canva que la utilizas para... Para los diseños, sí, sí. ¿Cómo se consigue? Poniendo en el buscador de Google, Canva, nada más. ¿Ya está? Sí, sí, es súper sencillo de conseguir y es gratis, no tienes que descargarte nada, es online. Simplemente, te da... Bueno, te lo enseño un momento, que también tengo que hacer unos vídeos de Canva para mi canal de YouTube, porque ya que estoy, pues vamos a hacerlo. porque es algo que enseño a muchísimas personas, entonces, bueno, pues creo que es interesante que también comparta cómo lo hago, ¿no? Vale, es esta herramienta, ¿ves? Canva, simplemente pones canva.com en Google, te das de alta, te puedes, si estás con Gmail, te puedes activar con Gmail y es una herramienta que te sirve para diseñar lo que tú quieras, ¿ves? Presentaciones, redes sociales, redes sociales, tienes todas las medidas habidas y por haber. Imagínate que yo quiero pues mira, vamos a buscar lo de LinkedIn y se los enseño en un segundito cómo sería, banner de LinkedIn, el banner de portada, este. Ya te viene un montón de diseños predefinidos, entonces yo puedo coger uno que me guste o puedo empezar a hacerlo en blanco, ¿vale? Entonces imagínate que me gusta este y pongo aquí una frase mía o lo que sea o puedo cambiar a este y le quito el texto a este y le cambio los colores, puedo hacer lo que quiero o subo mis archivos, mi logo, por ejemplo, yo tengo aquí o mi foto, ¿vale? La pongo aquí. Entonces, bueno, es una herramienta fantástica, súper sencilla de usar que ya te digo, en YouTube tienes un montón de tutoriales pero bueno, yo también te voy a hacer algunos y bueno, que luego te descargas la imagen, la subes y ya está. Perfecto. Vale. ¿Alguien más no conocía Canva? Yo particularmente no lo conocía, Mónica, y la verdad me parece bastante, muy buena esa herramienta para el banner, para desarrollar el banner. Bueno, yo quiero agradecerte tu participación, realmente me ha gustado mucho lo que has expuesto, me apunto a la siguiente igualmente, y quería preguntarte respecto a la publicación de información sobre la empresa en la que trabajas, si hay elementos que debas filtrar o si la publicación tiene que ser genérica. No entendí la pregunta, ¿que debas filtrar? Sí, elementos que tú piensas que no se deberían exponer, no lo sé, porque pueden tener relación con algún cliente concreto. Ah, bueno, si crees que puede, que puede ser susceptible de algo, no, no tienes por qué compartirlo, pero ¿te refieres en tu perfil? Me refiero, o, es que no, no terminó. No, 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 me refiero, me refiero a cuando publicas, simplemente cuando publicas. cuando haces una publicación de contenido. Vale. Sí, sí, sí. Mira, yo ahí tendría cuidado, o sea, porque a lo mejor yo, por ejemplo, cuando saco fotos de formaciones, si yo, no, a veces no pongo ni la empresa, ¿vale? Ni pongo las caras, ¿por qué? Porque tendría que tener autorización para publicar cosas de empresas concretas, pero sí que puedo publicar cosas que no se vea efectivamente la empresa, no nombrarla directamente, a no ser que tenga autorización para nombrarla. Si tengo autorización, sí, pero si no, yo prefiero hacer, si hago alguna publicación respecto a algún trabajo que estoy haciendo, hacerlo de una manera más discreta, ¿vale? Que se vea que estoy haciendo eso, pero que no se vea concretamente la empresa para entrar en problemas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo una formación en un ayuntamiento y no he puesto el ayuntamiento en el que estoy haciendo formación y prácticamente no he subido nada de eso. Yo creo que no, subí hace dos semanas, pero no, no subí nada de eso. ¿Por qué? Porque no tengo la autorización, no sé si al ayuntamiento le va a gustar o no. A lo mejor resulta que no hay ningún problema, pero como no tengo oportunidad de preguntárselo, pues prefiero ser muy cauta, ¿no? Con la información que comparto de terceros. Muy bien. Y publicaciones que se refieran, por ejemplo, a desarrollo de innovaciones de la empresa Sí, eso no hay problema. Y demás. Ahora, siempre eso, supongo yo que siempre, obviamente, de común acuerdo con el departamento de marketing de la empresa. Claro, eso tienes que hablarlo con marketing, porque date cuenta que a mí me han contratado ahora varias empresas para desarrollar la marca personal de los empleados porque quieren crear embajadores de marca, o sea, que sus empleados compartan la información de la empresa. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque a lo mejor si la empresa hace una publicación, la gente no le hace tanto caso como si lo hace un empleado, una persona que trabaja allí. Está comprobado que tiene un 24% más de conexión el empleado que la propia marca. ¿Vale? Entonces, la empresa, si quiere amplificar su mensaje, debería apoyarse en sus empleados. ¿Vale? Y que ellos trabajen el contenido también, ¿no? Muy bien. Entonces, sí que es verdad que tendrías que a lo mejor comentar en la empresa, oye, ¿hay algún problema si comparto el contenido que ya publica la empresa? Lo más probable es que te digan, al contrario, vas a ayudar a amplificar el mensaje de la empresa, ¿no? Pero eso sí, que a lo mejor puedes ver las pautas que hasta acusan, pero como la próxima vez nos vamos a meter ya a cómo compartir contenido, les daré unas pautas más determinadas para la forma de compartir, dónde buscar la información, cómo nombrar a la empresa o a las personas. ¿Vale? Perfecto, pues muchas gracias, Mónica. Sí, me alegro. Gracias, Mauro. Eugenio, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir un poco lo que ha comentado Mauro, que ha estado genial, me apunto a la siguiente y a todas las que hagas. Gracias, Eugenio, muchas gracias. Pues nada, quiero darles las gracias a Eugenio por participar. Dime. Perdona, perdona que te corte, pero mientras estabas hablando ya está tocando mi LinkedIn, he estado cambiando cosas que no tenía bien, ya las he ido cambiando a la vez que tú le ibas diciendo, así que, bueno, mira, bastante. Pues me alegro, me alegro. Bueno, pues les mandaré lo de la plantilla esa para actualizar el extracto y bueno, y les agradezco mucho que se hayan apuntado porque la verdad que me gusta mucho compartir estas cosas, espero haberles aportado aunque sea un poquito, ¿no? Para mejorar el perfil y trabajarlo, hay mucho más que ver en LinkedIn, nos falta por ver pues el social selling index, el tema de compartir contenido, los grupos, cómo conectar con clientes también para vender de otra manera, o sea que hay mucho y la parte de pago también, ¿no? Pero bueno, poco a poco puedo ir compartiendo ese contenido, pero ya empezamos. Bueno, muchas gracias, genial. Bueno. Muchas gracias, Mónica. Pues de nada, nada, no, espero que me sigan también en el canal de YouTube, sería genial, vale que estoy iniciando y bueno, espero verlos en el siguiente, vale, genial, bueno, muchas gracias, yo ya me he inscrito en el canal tuyo, que lo sepan. Gracias, Yurid, contaba contigo, bueno, besito, chao. yurid, ¡Gracias!